Bendecido martes para todos, que Dios les bendiga y con gozo y alegría celebramos en este día al Dios de la vida y la salud en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la salud, la paz y la liberación que nos trae el Señor Jesucristo. Él esté con todos, con cada uno de ustedes en este caminar de nuestra fe hacia un Dios que viene hacia nosotros para bendecirnos, para protegernos, para guardarnos de todo mal. Abramos nuestro corazón a su bendición. Tú que eres el que ha venido a salvar mi vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres mi refugio y fortaleza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la seguridad de mi vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tiene mucha acústica, mucho sonido y también, como siempre digo, hay sonido mucho de la calle. Me imagino cuando comiencen todas las actividades y, como digo siempre, como escuchamos, el pasar de los colectivos y de los autos es un lugar céntrico. Un día, los que pasen, escuchen el clamor del pueblo fiel, alegre y bendecido. Vamos por más. Hacemos el ofertorio. Muchas gracias. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Por eso, en este caminar hacia la inmensidad de tu corazón, llenos de alegría y fe, honramos tu nombre. Santo, 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 eres Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Jesús diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Jesús, es Jesús, mi Dios. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tu sangre, la que brota de tu divino corazón. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y gracias te damos en estar aquí. Acuérdate de los que partieron siempre. Los de ayer, los de hoy, en Dios es siempre presente. Dios los tenga en su gloria. De nosotros ten misericordia. Peregrinos somos que día a día caminamos hacia Dios para que en este caminar nuestro seamos bendecidos en la poderosa intercesión de nuestra Madre, Reina y Señora, Madre de los Milagros, Madre Asunta a los Cielos, Madre de la Salud, Virgen del Rosario de San Nicolás, los Apóstoles, los Santos, San Judas Tadeo, San Expedito, San Cayetano, Santos Ángel, Dios, a Dios se le pide, a Dios se le agradece. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Jesús, confiamos en Dios, Él nunca me dejará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del mal, protegidos en todo peligro. Señor, mientras esperamos, Él vuelve, y de esa venida nadie se escapa, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, tuyo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria para siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, debilidad, sino la fe de este pueblo tuyo. Y conforme a lo que me prometes, Dios, dame paz. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz que nos da el Señor Jesús, esté con todos ustedes. Yo te invito, hermano, que desde tu casa, repitas conmigo esta oración para tu familia, para quien más tu corazón desea hacerlo. Señor Jesús, en este momento, pedimos tu paz. Ayúdame, Dios, a liberarme de todo aquello que hoy quiera o quieran quitarme la paz. Tú eres mi victoria, tú eres mi bendición, tú eres el lugar seguro donde descansa mi corazón. Sana mis heridas, sana mis angustias, sana mis miedos, mis miedos, Señor. Líbrame del espíritu de miedo que el mundo quiera provocar en mi corazón. Dame a beber de los ríos de agua viva de tu paz y que me vea libre de todos mis enemigos psíquicos, afectivos, espirituales y materiales. Sana mi hogar, mi vida, de toda depresión, angustia, quebrantamiento, pobreza, derrota. Tú eres Dios, mi paz, tú eres Dios, el lugar seguro de mi corazón. Paz, 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 en tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Mucha paz para todos. Amén, 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 amén. Amén. El es Jesús. Él es mi paz. Salud para mi vida. Felices somos nosotros, los invitados a la Santa Cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que una palabra tuya bastará para sanarme, cuerpo de Cristo. Amén. Hace tu comunión espiritual.